Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol. No importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado, ya que ella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el río en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca y quejidos que escuchaban, la vida de muerte lenta y la lágrima soltada. Las casas desposeídas y el obrero que esperaba. Al sueño que era el olvido, solo espina postergada. El viento en la pampa inmensa nunca más se terminara. Dureza de sequedades para siempre sin piedad. Sante y de lluvia bendita se volvía la malvada. La pampa ante los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala. Dureza de sequedades para siempre sin piedad. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el río en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca y quejidos que escuchaban, la vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. La vida de muerte lenta y la lágrima soltada. Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina como ráfagas se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos, el hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. ¿Es justo lo pedido y es tan poco? ¿Tendremos que perder las esperanzas? Así, con el amor y el sufrimiento se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían. Había que bajar al puerto grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video